¡Hola! Vamos a continuar con Paper Mario y terminar el capítulo este definitivamente porque hay que correr. La verdad es que digo, me gustaría terminar el jueguecito este rápido, pero me acabo de dar cuenta de que no estamos por la mitad del juego todavía, yo creo. O estamos aproximadamente por la mitad del juego. Aún le queda un poquito de este. Pero bueno, hay una cosa que sí que he hecho fuera de cámara. Por cierto, la semana de pasada dije, bueno, hace dos semanas realmente dije que iba a poner la cámara esta semana. Es mentira, mentira, mentira. Os he mentido otra vez y os lo habéis creído, pringaos. No, el tema es que es por tema de la iluminación. Tengo unos focos muy viejos, los estoy cambiando y no me han llegado los nuevos y pensaba que sí. Y para esta semana lo iba a tener, pero no lo tengo la semana que viene de verdad. Esta vez seguro de verdad que sí. Entonces, entonces eso, nada. Sin cámara, he tomado por saco. Pero bueno, lo que pasa es que he jugado fuera de cámara solamente por un motivo. Efectivamente, Spaghetti's... No. He mirado las recetas que puede hacer la señora de las recetas. La de las tetais. Así que vamos a aprovechar para hacer un momento de cocina. El caso es que he estado mirando las recetas. Están por internet. Tú buscas... Tú buscas por internet... Paper Mario Recepis o algo así y te salen. El caso es que tengo cositas para hacer recetas interesantillas. Y efectivamente, yo he mirado cosas que se pueden hacer con la pasta. Lo cual me recuerda una cosa. Me falta un ingrediente. Te perdonar. Vamos a aprovechar para mostrar. Me acabo de... Acabo... ¡Ah! Eso sí, como he tenido que recorrer un poquito el mundo para comprar la pasta y todo eso... Sé dónde hay localizaciones. O por lo menos aproximadamente dónde pueda haber piezas. Ya que, obviamente, cada vez que entro una zona nueva y hay una pieza de estrella, me lo muestra. Eso también sería interesante. Coge unas cuantas piezas más por el camino para aprovechar. ¿Dónde puede estar la pieza por aquí? Ah, vaya. Supongo que solamente habrá una. Vamos a... El... Desierto iba a decir no. Vamos al... Pueblo... Goomba... Ocupa un segundo. He encontrado la utilidad de la hoja Koopa. Aparte de para hacer el té. Si no recuerdo mal, porque vine un par de veces. Tendremos para medallas seguramente, sí. Pero bueno, voy a coger... El caso es que quiero hacer que los espaguetis sean útiles. Y he mirado recetas que utilicen los espaguetis solo por la tontería. Aparte de otras recetas más que ahora mostraré. Pero he vuelto... Me he recorrido un poco el mundo. He cogido un par de cositas. Esta fruta seca... Se consigue en el desierto matando... Matando a los tipos estos... A los de los pinchos. A los desérticos estos... ¿Pokeys? ¿Se llaman Pokeys? Pokeys. Matando Pokeys. Y no me dieron ninguno en el desierto. Pero luego me metí al desierto y el primero que maté me dio uno. Y dijo, qué mala suerte. El caso es que también fui a coger limones y limas para probar recetas y mierdas. Pero bueno, luego mire las recetas y he hecho cosas que sí que son útiles. No probar experimentos raros. Pero bueno. También he ido de vuelta... A la misión que tenemos que hacer. Al mundo este de los jugueticos. A coger más preparado de pasteles. Porque hay un huevo de recetas que son pasteles. Casi un montón de recetas se utilizan preparados. Recetas relativamente buenas. Y... Y no sé por qué estoy volviendo aquí porque tengo que ir a la cocina. No tengo que coger ningún ingrediente más que yo sepa. Lo dejé preparadito. Señora. Quiero espaguetis. Pero quiero espaguetis ligeramente mejores al máximo. Pasta seca. Más. Hoja Koopa. Y también... Tenía interés por ver si han puesto imagen a estas recetas que son así más raras. Y que el 90% de la gente no va a hacer. Porque yo esto cuando jugué originalmente no lo usé jamás. Pero... Sí. Tengo cupasta. Que originalmente era así. La verdad es que me apetece más este. Basta con salsa verde. No pasta verde en sí misma con la hoja encima. Puesto la hoja encima y ya está. Pero vale. Vuelve cuando quieras. Etcétera. Y ahora... Esto es una lástima. Porque yo quería por la coña de Mario con los espaguetis. Quería ver si había espaguetis mejores. Pero no hay espaguetis. Los únicos espaguetis raros que hay son estos. Necesitamos más recetas de espaguetis. Y por cierto. ¿Qué es esto? Que no hay ninguna receta de pizza que yo sepa. No. Por lo menos no que yo haya visto. Vamos. Pero si utilizo espaguetis con fruta seca. Que Dios me han dado muy pocas. Deben ser raras de conseguir de verdad. Porque no me lo soltaban los pokéis. Puedes hacer comida ligeramente mejor. Porque la verdad es que la pasta... La cupasta honestamente es un poco mala. De todas formas. Las recetas de espaguetis son reguleras. Estos creo que es lo mejor que puedo hacer. Mentira. Hay una receta que puedo hacer más con espaguetis creo. Pero con los propios espaguetis. Comida rica. Ahora. Es un poco comida alienígena. No sé qué es eso. Vale. Que esto tampoco apetece mucho. Es un bol de arroz con... Por algún motivo el periscopio de un submarino. Que está saliendo a investigar del arroz. Pero aquí se han pasado. Perdonarme un segundo. Ups. Seguimos con las tonterías después de esta pausa musical. Porque me acabo de dar cuenta de que... Puede que se caiga la transmisión. Un segundo. Que no punda el pánico. No se ha visto. El caso es que utilizo un portátil para grabar el ordenador. Para grabar las cosas de grabar. Y se me había olvidado enchufarle la batería. Entonces. Pues eso. Pues sí, sí. Comida un poco rara. Y luego. Con pasteles. Que hay un millón de recetas. No voy a mostrar todas las recetas. He mostrado solo un poquito los... No sé por qué me consigue luego guardar el resto de espaguetis. Aunque más espaguetis es más mejor. Con preparado y seta eléctrica. Yo creo que tengo... La receta más interesante para hacer pasteles. Creo que es con la seta eléctrica. Porque para la seta eléctrica gastas un turno para... Electrificarte, obviamente. Que no está mal defensivamente hablando. Pero esto me parece ligeramente más interesante. ¡Pirulí eléctrico! Recuperas 15 puntos tarta de espaguetis. Ojalá se pueda, pero no se puede. Recuperas 15 puntos de flor. Y te electrificas. Lo cual es bastante más útil. Pero bueno, suficientes... Suficiente hora de cocina. Solo que es mentira porque ya he preparado otras comidas yo aparte. Para no tener que hacerlo ahora. Pero bueno, cogí ingredientes. Compré ingredientes. Mezclé cosas con otras cosas. Y tengo guardado un montón de paridas. Pero voy a guardar... Ah, bueno, sí. También está fea hacienda. Voy a guardar la pasta esta seca. Para el futuro. Y me voy a sacar... Recuperar. Tengo un poco de... Ah, la hoja extraña, por cierto. Se utiliza en alguna receta también. Y la nuez Goomba... Si lo hacías con el preparado, me parece que haces una galleta o no sé qué. Y la nuez Goomba, si la preparas ella sola, también es otra cosa. ¿No la quiero sacrificar? ¿No vaya a ser que el tonto del pueblo, Koopa, todavía me pida algo con la nuez? Entonces, ahí está bien. Filetes seta. Setas. Tienen que ser setas relativamente tochas. He sacrificado setas de vida. Y setas normales, me parece, o setas secas. Para hacer esto, 30 de PC, 30 puntos de vida, 30 puntos de flor. Decente. Aparte, tenía, no sé por qué, como 7, 8 setas normales. Y digo, pues hala. A utilizarlas para algo. El rayo de trono no estaba. El limón del desierto, más. Preparado de tarta, caramelos de limón. 5 y 15, no es lo mejor. Ah, sí, tengo más cupasta. Trae la pasta. Inventario perfecto. Solo espaguetis. Las tartas normales que teníamos antes. Una caja, la caja. Que la guardé para hacer espacio. ¿Qué más? Esto lo... Ay, por cierto, ¿sabéis que me dejé un par de zonas sin visitar en el desierto? A lo mejor habría que volver. Creo que hay piezas por ahí perdidas. Y tiene que haber alguna cosa. Porque había una medalla en el desierto que nos perdimos. Intentando farmear pokés. Lo vi. Hay una medalla que ni siquiera sé cómo llegar, por cierto. Pero bueno, habrá que volver. Ah, sí, super jarabe. El jarabe este de miel o de... ¿Cómo se llame? Más super seta. Pues eso. 10 de cada. ¿Por qué no? Aún así prefiero la pasta. Oye, dame la otra piruleta eléctrica. Porque yo creo que esto va a ser el descubrimiento del siglo. Electrificar sin recuperar puntos de flor va a ser guay. Seguramente contra el tonto del dojo. O contra el jefe. Y otra comida rica. Tengo más pasta. No os preocupéis. Será por pasta. A lo mejor me he pasado. El caramelo de lima a 20 de pf. Bueno, está mal. Podemos recuperar esto en cualquier lado. La verdad es que las tartas normales son las peores. Puedes hacer tartas de un montón. Ya digo, técnicamente esto es una tarta. Y ya es mejor. Dame un filete. Y yo creo que vamos a ser víos por ahora. Que no sé cuántos objetos llevo. Y seguramente me den algún objeto por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo. Creo que me he pasado. Pero vámonos. Como me suelten alguna cosa rara por ahí. Creo que voy preparado de más. Eso tampoco es bueno. Ah, y también por ahí zurriendo por el desierto. Hablando del desierto. Ya que estoy. Me parece que vi al tío este que te hace preguntas. No me importaría hacer un cuestionario de esos suyos que me da otra pieza de estrella, ¿sabes? Aparte, pero bueno, sí. Hoy me gustaría completar el capítulo este. De hoy no pasa. Pero aparte, me gustaría ver al tipo ese. Y hay una pieza de estrella también en el desierto. Que el desierto es esta. Posiblemente. ¡Ajá! Es que la medalla esta de que te muestre el simbolito se paga sola. Absolutamente. No tengo ni idea de dónde estará, pero no podrá estar aquí atrás, ¿verdad? Oye, ¿me estáis escondiendo cosas? Que yo confiaba en ti. Vale, vale. Lástima, no puedo usar el martillo para estas... Oye, esto me está mintiendo. No puede ser dentro de la... No, vale. ¿Habéis visto algo moverse? Porque yo no. Creo que me está engañando en la medalla. ¿Puedo volver a entrar aquí? ¿No será por arriba? Espérate. ¿Por aquí atrás? Todos locos. Me han prometido medallas. O sea... Tócate. Chus. Perdón. Ahora. ¡Eh! Un segundo. ¡Eh! Qué mal me sigue saliendo esto. ¡No! Ven aquí. No sé ni cuántas tengo. ¿Sabes qué? Vamos a mirarlo. Dieciocho. No me acuerdo cuántas necesitaba. Pero... Estos eran unas buenas compras... Al final del capítulo. Tampoco me voy a hacerlo antes de final del capítulo. Ahora. ¡Eh! Sabía que te vi por aquí el otro día, yo. Por si acaso. ¡Cataplan! Soy el maestro de los concursos. Chac. ¿Quieres concursar? Tú dame cosas. No pregunta y dame cosas. Aquí, por cierto, tendría que sonar otra música. Estoy seguro. Y creo que es en la que ya siempre y nunca suena. No sé por qué. ¡Pregunta! ¿Cuántas ventanas tiene el Hotel Goomba del Pueblo Goomba? ¿Qué? 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 ¿Una? Creo que son pequeñas. ¿No tienen mucho espacio para... ¿Una? Vamos. ¿Por qué ha querido Dios? ¡Felicidades! Aquí tienes tu pieza estrella. Gracias. Dame. Has contestado correctamente a seis preguntas hasta ahora. Te deseo por suerte para la próxima vez. Este concurso tiene que tener música. Me parece raro que no tenga música. No. Yo creo que esto es algún fallo. Hasta luego. Adiós. Hasta que nos veamos de nuevo. Ok. Fantástico. Pues mira, el viaje al desierto ha merecido la pena. Y ahora para celebrarlo compremos más espaguetis. No tengo un problema. Puedo dejarlo cuando quiera. Fantástico. Ahora sí que sí. Vámonos. A la caja. Y creo que también por otro sitio que me recorrí para conseguir algún ingrediente había alguna otra pieza. Pero ya lo he olvidado por completo. Así que... ¿Con 20? Tenemos... Sí. 19 o 20. No me acuerdo ya. Por ahora vamos, serviosos. Sigue sin ser por aquí, ¿eh? Vale, gracias. Sí. ¿Sabéis dónde hay otra pieza? Que no se nos olvide porque ahora mismo no pienso ir. En la mansión Bu. Que fui a comprar setas de vida de esas. En la mansión Bu había otra pieza. Si nos falta una ya sabemos a dónde ir. Y pues ya sabemos qué decir para el domingo se me ha olvidado. Así que... Pa' dentro. Bien. Hemos vuelto al sitio donde definitivamente sé dónde tengo que ir. Sí tengo que ir para la derecha. ¡Uh! Espera. Sí, a la roja directa que es la última que abrimos. Vale. Porra, se lo he vuelto a hacer. ¡No! Atrapados en el tren de nuevo. Próxima estación donde no querías ir. Ya lo sé. Déjame salir que vuelvo a montarme. No es daltonismo. Es que spameo el botón para que hable más rápido el setoncio. Vale. Y entonces elijo la primera opción. Roja. ¿Puedo ir al azul? No puedo ir al azul. Estaba cortado. Yo creo que esto es menti... Da igual toda la roja. Todos al tren. Vámonos. Ahora sí. Se acabó el tren. No más tren nunca. Excepto cuando tengamos que ir al azul inevitablemente. Pero bueno. Esta era la nueva que abrimos, ¿no? Estación roja. Ey, tío. Me encantan las estaciones. Aparte, todas tienen la pieza en el mismo sitio para acceso fácil. Ale. Maravilloso. ¿Algo que decir? Ahora, Dios mío, un grupo que salga con una especie de carta brillante en una jaula. Ah, la estrella. Sí, eso es lo que habíamos venido a buscar. Yo, honestamente, había venido a buscar la sartén y ya está, pero me vale también. Fue una hacia la derecha. ¿Crees que debía comprar lo que estaban haciendo? No, no te preocupes. Ya voy yo. Pero antes voy hacia el sitio contrario porque seguro que hay algo. Ok. ¡No! Está loco. Eh, tenía un ataque de congelación, ¿no? Esto me viene bien. Pero antes... Porras. Segundo. Que me estoy acordando de los controles. ¡Pégale, bomba! Es mucho abusar, ¿no? ¡Ah! Que alguien le detenga. ¡Uh! También hay un infiltrado. ¡Hostia! No me acuerdo qué medallas tengo puestas. ¡Ay, porras! Y no estoy curao. Porque me parece que lo último que hice fue farmear el poke y este. Entonces gasté puntos de flor, creo, por algo. ¿Alguien maté que gasté puntos de flor? No, puntos de flor. Puntos de estrella y puntos de flor también. Estoy desgastado. ¡Eh! La bomba puede con... No, la bomba quita seis. Me cago en la renfe. Golpe giro. El golpe giro me parece que solo quita uno al resto. Tenía que haberme recuperado el chillo terremoto. Bueno, da igual. Mato a uno de ellos. Algo hacemos. No merece la pena. No merece la pena. ¿Por qué? Estás preguntando, Chákex, por qué se ve así. ¿Por qué magia? Es como hacer un remaster, pero no. Ah, bueno, pero en Twitch no tengo en ningún lado. ¿Cómo se llamaba el proyecto? Es un proyecto para hacer el juego en HD, vamos. O cambiar las texturas para que sean así estilo moderno. Pero no me acuerdo el nombre ahora. Solo puedo ir a por el de fuego, así que a por el de fuego. Teníamos un puñado de nuevas medallas, por cierto. A ti te puedo saltar normal, ¿no? La próxima vez que suba de nivel vuelvo a coger punto de... Paper Mario Refolde. Dios, qué mala memoria. La próxima... Subida de nivel. Que, por cierto, maté unos cuantos enemigos, pero me dieron como un punto de experiencia cada uno. No he subido nada de nivel fuera de cámara. Ya digo, solamente hice la tontería de coger ingredientes. Porque si no hubiéramos tardado todo el live stream en coger ingredientes y probar hacer recetas. Es que lo sé. Me conozco. Pero bueno, la próxima vez que suba de nivel vuelvo a coger puntos de medalla y me voy a equipar todas las medallas de daño y de defensa. Voy a hacerme una build. ¿Quién necesita ataques especiales? Pudiendo pegar muy fuerte y ya está. No me pongas una caja de estas que hay que pegarle varias veces. Malas personas. Vale, tampoco... Podría haber algo secreto aparte de eso, pero no creo. No, ahí arriba el 3 ese no llego, ¿eh? Pues, bueno, ha estado bien la track. Sí, tu padre, que no tengo puntos de flor. Tengo como... Espérate un momento, anda. La madre que me he hecho. Puntos de flor. Puntos de flor. Ah, pero es que me cura vida también, ¿no? Es como no estoy siendo completamente eficiente. Tómate el jarabe, anda Mario. ¿Hay un bloque donde el 3? Ah, podría ser. ¿Se ha visto, decís? Ah, ahí arriba un super bloque de mejorar a los aliados. No voy a poder llegar hasta ahí ahora entonces todavía. Bueno, vamos a hacer las cosas por orden. Vaya. Porras, necesito... Tenemos puntos de flor, ¿no? Vale. Puedo hacer esto entonces. De todas formas, no sé si me encantan las medallas que tengo equipas en este momento exacto. Necesitamos cambiarnos alguna. Creo que no queda muchísimo de este mundo. Pero creo que a lo mejor queda más de lo que parece. Lo sabía. Lo sabía. Al usar recargar se gana más energía. ¡Oh! Me estás diciendo que me has dado una chapita del opus. Y ahora rezar nos sale más rentable. ¡Qué interesante! ¡Gracias! Mario ha vuelto a encontrar la fe otra vez más. Ups. Estamos... No sé saltar. Eh, mira. Por ahí puedo subir al 3. ¿Voy a poder subir a esa caja sin poder mejorar a ningún aliado de verdad más? Porque, a ver, es obvio que nos tienen que dar más aliados. ¡Míralo! Podría llegar con el Koopa volador, que es siempre con para-carry. Pero pa' qué ahora mismo es tontería ir para allá. Pues entonces... Spoiler. Que yo recuerdo que nos faltan dos aliados. Sabemos dónde están las zonas para mejorar a esos dos aliados. Una aquí y la otra en las alcantarillas. Los tenemos todos. Salvo que me haya olvidado de alguien. ¡Juejeje! Ha venido alguien. No sé quién está hablando. Hay alguien en la oscuridad. Yo tengo una bomba. ¡Uh! ¡Juejeje! ¡Oh, es posible! ¡Juejeje! ¡Es Mario! Y tú eras... Por cierto. Eh, bastante igual. ¡Ah, es más grande de lo que pensaba! Pensaba que eras más pequeñín. Parece que eres mío, Mario. ¡Juejeje! No, irás a ninguna parte. Tengo espaguetis. Estás perdido. ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo? Por el poder de mis queridos espaguetoncios. ¡Juejeje! Me desayaré ti enseguida y luego volveré a la oscuridad. Pues entonces, ¿por qué el farolillo? Odio la luz. De nuevo, ¿por qué el farolillo? Te llevaré conmigo a la oscuridad. A ver si me acuerdo. Tu mecánica es que como estás en la oscuridad fallo al atacarte. ¿O me lo acabo de inventar? Sería una buena mecánica, si no de todas formas. Salto. Normal. Ni siquiera puedo atacarle a él. Solo puedo atacar a la linterna. Pues vamos. He hecho el salto. Peor del mundo. Ah, porras. Tenemos que echar un rezo, ¿eh? O comernos unos espaguetis. Porque no he recargado. Porque si he entrado hasta el hotel del Toad, ¿por qué no he recargado mis puntos de flor? Ataque normalito. Si yo creo que me parece que esta es una mecánica de esas en la que vamos a perder un poco el tiempo. Anda, mira. Hemos dado más la luz. Hasta que de verdad podamos hacer algo. ¡Ay! Esa luz es muy brillante. Esa no está bien. Más oscuro. Apagado. Vale. Suposición. Cuantos más ataques, más se enciende. Rebote múltiple. Y esta vez a ver si algo saltó bien, por Dios. Le estoy dando hielo a la luz. Creo que no es una buena idea, pero... ¡Ah, porras! No vale. Ha usado la luz contra nosotros. ¡No! Mi aliado. Vale. Enseguida estoy contigo. Quería usar el rezo para recuperar. Pero el rezo de recuperar no estrellas. El rezo de recuperar puntos de flor. ¡Ay, Dios! Pues nada. Bueno, ¿sabes que es un buen momento entonces para tomarme unos deliciosos efectivamente cupasta? Ale. Palbuche justo. La vida que me faltaba. Perfectos. ¡No hagas eso! A ver. No fallar. Me está ralentizando ligeramente este combate. ¡Qué turbio! ¡Métele ahí, mecha! Vale. Un poco mejor, pero me salen mal los saltos ahora. A ver si me dan nuevas zapatillas. No me gusta hacer culas por ahí. ¿Creéis que esto encenderá la mecha? ¡No me analizo! ¡Oh, Dios mío! ¿A qué juego estamos jugando? ¡Bombet! ¿Qué haces tú aquí? ¡Ah, porras! Ni siquiera puedo cambiar. Tenemos que analizar. Había olvidado coger algún... ¡Dios! Había olvidado por completo algún barrio. Así te lo digo. Pues es un momento para rezar, de verdad, esta vez. Para recuperarme un momentito. ¡Uf! Está oscuro, ¿eh? ¡Gracias! Luego me pongo la medalla para rezar todavía mejor. Y triunfaremos. No me estoy cubriendo nada. Pero es que... ¿Qué está pasando hoy? Se me está cayendo el micrófono. No podéis verlo. No tenéis pruebas, pero... Os lo digo yo. Anda, ¿y esto por qué se ha soltado? ¿Qué mierdas pasa? Segundo... ¡Aaah! Vale. No, no vale. Luego lo pondré mejor. ¡Eh! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh... Literalmente no quiero hacer nada hasta que no se recupere mi aliado, así que a rezar otra vez. Tengo que cambiar de aliado. Vale, Bombet. Bienvenida de nuevo. Ahora vete. Cambiar compañero. Oye, Gumbario. Que analízame al tipo este. Ya que le den voy a rezar otra vez. No quiero matarlo sin querer o de verdad hacer lo que tenga que hacer bien con la luz. Ah, pero... ¡No! ¡Gumbario! Así no llegamos a ninguna parte, ¿eh? Pues ahora me recupero de nuevo. Literalmente la pelea de nunca acabar. Puedo hacer esto todo el día. Mi fe no se quebrará. Lo que pasa es que no me defiendo bien nunca tampoco. ¡Hala! A seguir rezando. Esto es una prueba, Mario. Solo tienes que creer muy fuerte. Y con un poco de suerte tu puñetero aliado sobrevivirá una vez y podré analizar algo. Creo que le estoy dando relativamente bien a cubrirme, pero no. Vale. ¿Para qué estamos aquí? Solo para sufrir. Como está oscuro no lo puedo analizar. Espérate que te enciendo la luz. Ahora hay luz. Gracias. De hecho creo que no le podía pegar a él hasta que no tenía la luz encendida, pero de todas formas cuando ya sí que podía apuntar le estaba apuntando de nuevo al farolillo. Muy bien todo. Es un fantasma candela. Evita los ataques escondiéndose en la oscuridad. Ya lo veo. Pero la luz de Jesucristo toca todo. Así que no puedo hacer nada. 40 de vida. ¡Hala! 5 de ataque. No, ya lo he visto. Me ha pegado muchas veces y no me la he cubierto ninguna. Tus amigos como Ejem. Yo también resulto herido si realizas ataque de luz. El poder de ataque de luz es de 2. Ya lo he visto también. Golpe la interna muchas veces para que brille con más intensidad. Luego podrás atacarle. Ya. No. Si he descubierto la mecánica y para poder analizarle también. Pero gracias de todas formas. Sabemos que tiene 40 de vida. En cuanto puedas verle, dale un golpe en la cabeza. Interesantísimo. Vale. Ha vuelto a apagar. Oye, así no llegamos a ninguna parte. Va a hacer la... ¿Sabes qué? Podemos atacar los dos de forma normal. Lo cual son 4 rebotes, ¿no? ¿Será suficiente para encender la luz del todo? Ni siquiera hace falta que la encienda del todo. Pero de todas formas el siguiente ataque que va a hacer es el ataque de luz. Que yo sepa, ¿no? Entonces, aunque mi aliado se quede tontuno. Yo aprovecho y sí que hago el rebote gordo. Pero para la próxima vez. Podría haber atacado primero con Goombario, la verdad. Y yo haber hecho el ataque gordo a él. Que es con lo que más voy a quitar. Bueno. De esto se aprende. No tengo las medallas de fuerza. Soy débil. Débil, te digo. Y la medalla de hielo no sé por qué la sigo teniendo puesta. No vale para nada. Vale. ¿Creéis que el ataque de la tormenta estelar le pegará al farolillo y a él también? O algo así. Vamos a hacer un salto normal. Luego se recupera mi aliado. ¡Ah! Gracias. Literalmente aquí no sirve para nada. Tengo más poder de ataque contra el farol. Que le afecta el número de golpes. Y eso es todo. Y yo me curo. Tal vez. Porque ¡ah! Me lo he cubierto por fin. Madre de Dios. Vale. Ha llegado la hora de comerse algo rico. O la caja. También si supiera cuándo va a hacer el ataque de luz podría ponerme a la fantasmilla. Y que me cubra. Porque ya Goombario ha hecho sus cosas. ¡Bow! Ven un momento. Aparte tus collejas puede quiten más casi que yo con el salto no lo juego. ¡Oh tío! Deja de hacer eso. ¡Experimento! Creo que le toca hacer pegarnos a los dos. No. Sí. Menos mal. Y no se desvanece la luz. Por suerte. Ahora es cuando me toca. Aún así. Sin las medallas de daño. Esto no rinde lo mismo que antes. ¡Ay Dios! ¡Qué mal! Hago el salto rebote este. Vale. La segunda parte del plan. De ponerme a... Bu... ¿Bow? Mira a bofeteale. ¡Aaaaaaah! Quita prácticamente lo mismo que yo con... Si lo hago relativamente bien. Y es gratis. Hombre vale. Por lo menos me he aprendido a cubrir esto. Y no te has apagado la luz. Aunque ahora no vas a atacar a los dos y Bow se va a quedar atontada. Pero... Creo que vamos a ir al DPS. 18 más collejas. Lástima que no tenga luego un ataque más potente también. Por lo menos en un par de rondas no lo podemos ventilar. ¡Ah! Ni siquiera vamos a hacer susto, muerte y dejarnos sin vida. Guay. Pues entonces voy a optar por cubrirme otra vez. Ya está. Creo que ya está. ¡Susto! ¡Uh! ¡Qué susto! Y todo gracias a los espaguetis. Efectivamente. Vamos. Necesito cambiar mis medallas. Detesto las medallas que tengo puestas ahora mismo. No tengo daño. Te acostumbras a lo bueno. No te vas a llegar a morir. Ah, claro. Bow no tiene turno esta vez tampoco. Porque hizo ya lo suyo. Dios, ¿cómo se laggea? Este enfrentamiento. Si lo oís la música, está saliendo un poco loca. Vale. Se acabó. No es internet. Es el enfrentamiento este. Solamente se me ha laggeado en todo el juego el enfrentamiento este. Debe ser el efecto de oscuridad no lo comprende. Yo creo el juego. ¡No! Bueno, 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 bueno. Me pregunto si esto servía para algo. Hola, señor. Soy Watt. ¿Podría salir de aquí? Ah, perdón. Ya. ¿Esa era la respuesta? Sí era la respuesta. Jeje, sí he salido. ¡Hurra! Gracias, señor. Es un sol de niño. Eh, ¿no eres un Mario? ¿Cómo me conoces? Literalmente. A ver. Eso es un biberón en mi tierra, ¿no? Me has salvado. Es un héroe, ¿verdad? Jeje. Eres el mejor. Eh, claro que a lo mejor en términos relativos. Nuestro sol es joven y lleva no sé cuántos millones de años en funcionamiento. Así que puede que el solecico este sea más mayor de lo que pensamos. Es una de las chispas. Yo creo que es un sol. ¿Podría ser una chispa más que un sol? Puede ser. O un sol muy pequeñito, básicamente, es una chispa. Siempre pensé que era un sol. O el hijo del sol del Mario 3 puede ser. Hostia, entonces va a volver mala persona. Es inevitable. Todos los soles en el Mario son malos. Me has salvado el malvado. Que se ríe así. Jejeje. Ya, me he dado cuenta también. Pero mucha gente se ríe así en este juego. Tengo que beberte el favor. Iré contigo, Mario, ¿vale? Yo le he dicho a los Saiyai que estás intentando salvar a la princesa Peach de Bowser. El sol de los teletubbies sí que es malvado. Eres genial. Eres el tío más genial. Creo que eres el mejor. Así que quiero ayudarte. Me portaré bien, de verdad. Ok. Vale, cuéntame tus habilidades. Ilumina lo que haya a su alrededor. También podrá haber bloques invisibles. A ver. De todas formas, es una habilidad que vamos a usar. A lo mejor cuatro veces. Lo voy a usar hasta que se me olvide. Que será pronto. Durante el combate dañará a los enemigos con calambrazo o los paralizará con electroshock. Interesante. Oye, haz lo tuyo que no veo. Oh, está muy oscuro, ¿verdad? Me gusta la oscuridad. ¿Eres... ¿Cómo? ¿Eh? Pero te voy a enseñar lo útil que soy, ¿vale? De nuevo. Esto lo vamos a usar tres veces. Hágase la luz. ¡Wow! Increíble. Mira. Cuánta luz hay ahora. Jejeje. Seguro que nadie puede ayudarte así. No, ya. Pero no sé lo útil que crees que es esto. No, ahora vamos. Jejeje. Por eso había un bloque invisible justo aquí al lado para que usamos al sol. Pero lo he cogido por lógica de que ahí tenía que haber un bloque por huevos. O sea que tenemos que ir por el lado que hemos entendido. Muy bien. ¿Para qué te hemos conseguido? Supongo que por la derecha habría algún camino oscuro. Anda, pues sí que había más bloques. Uh, bueno. ¿Por qué no? Había más bloques escondidos de lo que yo pensaba. Mira, ha sido útil, chiquillo. Vámonos de todas formas porque te voy a mejorar. Vamos a celebrarlo mejorándote... Ah, porras. Mejorándote directamente en cuanto cambiemos de aliado. Super Watt. Suena bien. Parece alguna marca de pilas. Ahí estamos. Al único que podemos. Ahora eres megavatio. Watt ha subido al nivel super. Por cierto, ven aquí. No vaya a ser que haya cosas escondidas. Aquí había un bloque escondido, pero este lo vi yo ya. Pero podría haber más. Así que... Siempre que no tengamos a ningún aliado por ahí, llevemos al solecito. Esto no puede ser bueno. Menos mal que supongo que los guantes sean aislantes. Esto y un pastel es una cosa muy buena. Ya lo verás. Espérate un momento. Había otro. Sí que han puesto bloques aquí para aprovechar al aliado. Podría haber habido algo más. ¿Hace ruido Watt cuando te tenemos en las manos? No, es el propio mundo este que hace ruido, vale. Es que suena como que es un... Algo raro. Y digo, hostias, pues a lo mejor no te voy a tener mucho en las manos porque... Tenemos hueco, pero... He visto mejores recompensas. También me podía haber curado aquí la madre que me echó. Y yo empecé los combates con 7 puntos de flor. Como los locos. Vale, ahora vamos a buscar a... Como se llame. Por cierto, no te voy a coger primero, por si acaso. Ahí. Supongo que esa será la parte que estaría oscura. Y para eso necesitábamos al Watt. Bloques, bloques, bloques. Queremos bloques. Nada. Bombet. Y ala. Watt desapareció de nuestra mente y ya no lo usaremos jamás. ¡Uh! ¡Uh! No sé si Bombet va a ser el... Eso me gusta. ¿Cómo llego? Vale, ya sé cómo voy a llegar hasta ahí. Buena. Bueno, haz lo que quiera, Bombet. Pero creo que esto es un trabajo para Watt de nuevo y fuera de este mundo. Eh, lo sabía. No lo volveremos a usar. Colaboración ciudadana. Un segundito. ¿Puedo hacer la culada contigo en manos? No, eh. Cambio de... Quita, quita. Cambio de aliado a Cooper. Ale. Esto lo necesito para cosas. Es como rezar, pero de forma portátil, sin tener que gastar turnos. También te voy a decir una cosa. Vamos a volver a ponernos a Watt porque yo imagino que aquí lo necesitaremos en algún momento. Tun, 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 tun. ¿Podríamos hacer un combate de entrenamiento? No, nunca te hemos usado. Pero... Ah, venga, vamos. Pero querría pasar de los enemigos para no hacer muchos combates tontamente. Watt. Explícame tus poderes. Calambrado. Eso se entiende. Electroshock. Paraliza a un enemigo con un shock eléctrico. Imagino que da daño también, no lo sé. Turbocarga. Carga eléctricamente al ataque de Mario durante un rato. ¿Me chetas tú a mí? Porque eso me interesa. Probemos el calambrado normalito. Ah, cuatro no está mal. Claro que lo hemos mejorado ya también, pero... Pero bueno. Ay, si hubiéramos matado al primero podría pegarle al segundo directamente. ¿Sabes qué? Buena demostración. Mira cómo lo hago yo. Jesucristo. Derrota a todos mis enemigos. Y entonces viene el becario este con las gafas y hace... ¡Ale! Fácil y sencillo. Es que eran muchos. Y así es como las gastamos aquí. ¿Has oído hablar de nuestro señor Jesucristo, Sol? Uh, madre mía. ¿Cuántos objetos? Ahora que he venido preparado por una vez. La oveja sueño solamente sirve contra enemigos normales. Esto quita cuatro de vida. ¿Qué le den a la seta? Si por comida que me recupera vida, no va a ser. Lo sabía. Vale. Teníamos que usar a este en algún momento. ¿Hemos venido a la casa del terror? Se oyen grititos. Ah, son ellos. Vale, vale. Espera un momento. Pero si me quito la luz, no huyen de mí. Ok. Ah, ¿cómo hacemos esto? Hola. Venga, corre. Buah, ayúdame. Hay un hueco. Han cargado la pared. Pues mira qué bien. Así que ha venido, eh. No sé de nuevo quién está hablando. He traído a mi hijo el sol. El capitán. El general Guy. El sombrero resaltaba más todavía antes. Estamos vigilando una estrella tal y como nos ha ordenado el rey Bowser. Mientras esté bien vigilada, tenemos permiso para hacer lo que queramos. Pensaba que había algo más antes del jefe, pero ha sido. Toma aliado nuevo. Ala. Ah, por el general este de la tropa. No me gusta nada, señor. No es desagradable, además. En todo sin permiso. No le deje de tomar nuestra caja de juguetes. Los tesoros que contiene son solo para salar. Digáis. Eh, pero ¿me dejáis lo de los pasteles a mí que los necesito para hacerme luego objetos? Y el destino de esa estrella no es de su incumbencia. Prepárese para luchar, señor. Le venceré. Carga. Tengo una cosa de... ¿Por qué venín gritando? Ok. Porras. Tengo que ponerme a Goombario para estas cosas. Vale, chicos. Ahora todos acabaremos con él. Ahora carga. Segundo. Goombario, luego me cuentas de qué va esto. Yo mientras tanto voy a mis cosas. Dame fuerza, señor. Para este combate. ¿Qué nos espera? Eh... Sin tocar, sin tocar, sin tocar, sin tocar. Eh... La madre. Me he cubierto de uno, pero no he podido el resto. Ok. ¿Qué acaba de ocurrir? No, perdón. Descripción. Es la escuadra, Sai. Nos atacarán todos sus miembros a la vez. Ya me he dado cuenta. 15 de vida máximos, poder ataque, uno ya. Pero me atacan muchas veces. Ese poder uno es mentira. Nos atacan a veces como Sai Gaia en la escuadra. Su poder ataque es alto. Si hay muchos, Sai Gaia, pero baja por cada uno que cae. Entiendo. Usamos un ataque que haga mucho daño para recibir su número de mental. No me digan más. Me ha quedado claro. ¿Sobreviviré con 6 de vida a un ataque más? Creo que sí. Estrella fugaz. Podría haberme electrificado yo también. A lo mejor justo contra estos los va matando cuando me quieren pegar ellos a mí. Eh... Vale, vale, vale. Muero. Muero completamente. Me he cubierto uno además, pero no. No tengo setas de vida. Las convertí todas en filetes a porras cuando he guardado. Creo que antes de conseguir al aliado y todo. Hostia. ¡Qué marronaco! Menos mal, no. He guardado después, gracias a Dios. Ok, se han cometido errores. Pero es que siempre quiero analizar al personal y a veces no es la mejor idea. Y aparte, no me he subido vida nada más que... ¿Una vez? No, puede que dos incluso. Uf, entonces no hay excusa. A ver. No se ha visto, Bombet. Hazlo tuyo. Si te pones la media de defensa no te hacen daño. Ya, pero es que me daba pereza cambiarme hasta no subir de nivel para luego tener que volver a cambiarme otra vez. Ya que esta mejora que iba a coger iban a ser medallas de nuevo. Me puedo quitar el ataque de hielo que es que literalmente no vale para nada. Vale, tengo que hacer una reorganización. Lo estaba dejando por pereza. ¿Cuánto me falta para subir de nivel siquiera? Aquí no se ve. Sí se ve. 50. Me falta medio nivel. Después del jefe seguramente subiría aún así. Pero sí, me tengo que cambiar las medallas. Ah. Una... Cosa que se me ha olvidado hacer ahora. Cojamos el objeto de todas maneras porque lo voy a necesitar. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? ¿Se come? Gracias. A ver. Muchos menuses. Aquí. Bien. Ahora. Eh, 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 eh. ¿Sabes qué? Contra este tipo sí que no me apetece enfrentarme ahora entonces. ¿Para qué? Para gastar rezos de eso nada. Que mira qué bonitos tengo los puntos ahí ahora mismo. Vamos a equiparnos primero a Watt porque lo necesito para pasar siquiera de la siguiente escena. Y segundo. Ha llegado el momento de las medallas por si acaso. Ah, no quería hacer... Tengo cuatro puntos sin equiparme siquiera. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hostia, doble objeto, ¿sabes? Se ha vuelto de repente más interesante teniendo cosas tan chetas. Más rezo. ¿Has encontrado a Jesús? Ni siquiera tengo puesto el super eludir. Pues sería bueno ponérmelo. Eludir daño me cubro mejor, está bien. Esto ya se puede quitar. Ya hicimos la gracia. El poder de hielo ya hicimos la gracia también. Esto me sigue gustando. Espía no me lo pienso quitar jamás. Espía y giro veloz son cosas que solo me las puedo quitar en extrema necesidad. Ahora. Me gustaría poderme poner más defensa. Me faltan tres puntos. Es que esto es más defensa también técnicamente. Primero. El golpe giro se va a la porra. Chicho terremoto vuelves para adentro. ¿Dónde está? Aquí. Segundo. Tres puntos. Todos los miembros del equipo pueden rezar. Y no lo he estado usando. Ay, qué mal. La verdad es que los tres puntos podían estar aquí fácilmente. Super recargar y el recargar todos. Pero es que Dios está en todas partes. Lo ve y luego voy al infierno. Bueno, entonces... Necesitamos más puntos. Más puntos. Es que no tengo para nada, ¿eh? La madre que me parió. Ah. Jesucristo, no mires. Pero el más fuerza... También está ahí. Pero por la gracia creo que me voy a poner el más defensa para que no me quiten nada. No, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Oveja sueño. Fuera la seta. Adiós. No hay nadie. Perdón. Vamos, what? Susto, susto. La luz. La luz. Y ahora, no te ofendas. Me voy a poner un pirulí eléctrico. De esos también. Nada más que pa fácil. Y ya se van a cagar. Vamos, Jumbario. Creo que te he equipado a ti. Sí, guay. Analízame al jefe. Cosas, cosas, cosas. Al ataque. Al turrón. No me gusta nada ese grito. Es demasiado agudo. Ah. Callar sus. Ahora le tenemos. Mentira. No tenéis pruebas. Descríbemelos. Siempre pierdo turnos por no entrar nunca a los jefes con Gumbario preparado, ¿eh? Todas las veces. Me pregunto si de verdad me quitaran cero de vida. Casi que me gustaría probarlo. Doble objeto. ¿Doble objeto? ¿Es un objeto? ¿Es un objeto? ¿Está dentro de objetos? Qué cosa más rara. Pensaba que era una cosa que se usaba gratis. Doble objeto. Fuera. ¿Por qué me lo he equipado? Al final, lo dije por la broma. Me puedo desequipar doble objeto. Es cosa más inútil. Realmente no lo voy a usar nunca dos veces. Pero bueno. Estábamos con Jesucristo y con Jesucristo empezaremos. Perdona que no te hayas rezado tan efectivamente últimamente, pero de todas formas ven y mata a mis enemigos. Me vale, gracias. No, no, quita ahora más que la otra vez. Soy inmortal. Eso os pasa. Vamos a librarnos de los infieles. Por lo menos le demos un rezo al Jesucristo. Ala. ¿No podemos morir? Puedo farmear rezo aquí si quiero. Soy inmortal. Ah, pero a ti sí que ya no puedes rezar, ¿no? Pues cambia. No, te vas a quedar. Te vas a quedar porque luego va a haber que analizar al siguiente jefe. Obviamente esta no es la última versión de este jefe. Al ataque. Eh. Voy o... Vamos a perder. Oh, mierda. Pensé que me podía haber quedado más tiempo farmeando. Oh, no. Tenemos que huir. Ah, porras. Esperad. No os vayáis. No seáis cobardes. No soporto a los desertores. Eh. Me ponéis enfermo. Debemos proteger la caja de juguetes. Soy el único valiente. Eh. Vaya. Ok. No sabía que había uno con... Con los colorines esos para... Mario, me las pagarás. Venciste a mi infantería. Eso es todo lo que harás. Ahora prepárate. Yo tengo buena defensa, pero no tengo buen ataque. Probablemente sea una guerra de desgaste. Oh, no. Tienen zancos de estos. Son literalmente los del Super Mario... Los del Super Mario World 2. Los del Yoshi's Island, vamos. Que tenían también así... Al ataque, zanc guy. Buen nombre. Atacad, atacad, atacad. No me digas que tengo que analizarlos a ellos también. ¡Sí, señor! ¡Enseguida, señor! ¡Hala, pues! Y es trabajo. Descríbeme lo que estamos viendo. Es un zangai. Sí, como su nombre indica. No, ya. No hace falta... Los zangais son zangais con zancos. Ya. Pero... Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. La verdad es que el borde blanco a los zancos les queda ya peor. Es bastante obvio para mí. ¿Cuatro de ataque? Si les atacas moviendo el suelo, se caerán de su zangos y se convertirán en saikai normales. Porras. Tendría que haber utilizado mi chicho terremoto. Me lo he vuelto a equipar, ¿verdad? Dime que me he vuelto a equipar a chicho terremoto. Porque creo que está hecho a aposta para ellos. ¡Gracias, chicho! ¡Oh, Dios! Espérate. Súper, chicho... Creo que este ataque no puede ganar poder extra. Bueno, por probar. Pues sí que puede. O a lo mejor es que les afecta más porque... ¡Au! Por los zancos. Ah, tú ibas a saltar. Entendido. Guay. Pues podría hacer otro. Que, por cierto, no le afecta al general saikai. Pero es que les queda dos de vida justo. No puedo no hacerlo. No puedo no hacerlo. Vale. Y ahora cuéntame... Porras, va a hacer algo más. ¡Ah, increíble! Creo que ya recuerdo a este jefe. Creo que no peleo contra él. A lo mejor peleo contra él al final. Creo que me va a sacar tropas cada vez más extrañas. Supongo que ha llegado la hora de mi batallón especial. Saikais normalitos, pero uno puesto encima de otro. Ok. A ver si lo adivino. Se llaman Torre Gai o algo así. ¡Oh, oh, oh! Me dais pena. La vas a pagar, Mario. Al ataque. No me puedo creer que haya muerto en la primera ronda de esto. ¡Sí, señor! Vale, no. Ahora te vuelve a tocar. Descripción. No podemos analizar... No podemos ni siquiera... Equipos hay, se llaman. Vaya, he fallado. ¡Es un equipo Sai! ¡Wow! El equilibrio de esta torre es increíble. Fíjate bien. 10 de vida máximo, 1 de ataque. Soy invencible otra vez. A rezar. Poder de defensa 0. Su poder de ataque es equivalente al número... Ah, perdona. O sea que tienen 4 de ataque. El número de ataque es equivalente al número de Saikai que haya. Si será 4, si hay 4 Saikai. Podemos acabar con ellos 1 a 1 con el golpe giro. Golpe giro. Golpe giro. ¿Qué? Golpe giro. Es algo que debería saber. ¿Te refieres al del martillo o el que he quitado para el terremoto? Creo que cada uno de estos es débil a cierta cosa. Supongo que el ataque disminuye cuando van quedando menos. Es que tenía que ponerme doble objeto por algún motivo como un tonto. ¿Un martillo o un terremoto no les afectará también? Si no, siempre podemos tirar al viejo... ...rebote múltiple y ya está. Lo que pasa es que así los mataré a todos de una. Sí, los llego a matar a todos de una. Y no los voy a desmontar. De todas formas, mi defensa se nota. ¡Aj! Cuando fallo, ¿no? Vale. Si hubiera tenido el golpe giro, los hubiera quitado 1 a 1 por abajo. Pero aún así, si los puedo matar a todos de una es más eficiente. Hablando de ello... Va, ¿por qué no? Un día es un día. Primero estrella fugaz... No, después estrella fugaz. Lo primero que voy a utilizar la seta eléctrica... Nada, que luego me voy a hacer una piruleta ancioeléctrica y voy a ser cooperólogo. La caja, la caja... ¡Un pirulí! Vamos, un día es un día. Vamos a tomarnos un pirulí. ¡Fresquísimo! Y a ver si me tocan. Claro, que ellos me atacan de lejos. Creo que contra ellos no es tan útil. Pero bueno, yo lo que quería hacer es esto. Que antes no lo he gastado. Uh, 4 de vida. Justo, ¿eh? ¡Qué casualidad! Justo lo que quitamos. Fantástico. ¡Va! Bien, te derrotaré yo mismo. Ah, ¿sí que peleas? ¡Nadie avergüenza y valientes saigáis! ¡Nadie! A ver, se lo adivino. Quita 1 de vida. Y no me va a quitar nada. Ah, no, perdón. Va a usar el tanque, claro. Porque no iba a ser... Eh, análisis. Análisis, rápido. Es General Guy en su tanque. El tanque es peligroso, aunque sea de juguete. Podríamos haber cogido y metido... ¿Podríamos coger el tren y lanzárselo encima dentro de la caja? Piensa que esto es una caja de juguete. Estamos metidos dentro. ¿Por qué no hemos traído un tanque de juguete? Nosotros también. 30 de vida, 4 de ataque, 2 de defensa. O Dios, pues no tengo una mierda de ataque. Puedo matarle lentamente a base de terremotos. Pero creo que no va a ser la clave. El General no solo da órdenes del tanque, sino que también arroja bombas y usa ataques eléctricos. Bueno, eléctricos yo también, pero no me va a atacar directamente, o sea que... Mi seta eléctrica que compré ha sido inútil por completo. El poder de su ataque eléctrico es de 5 y el miembro de tu equipo recibirá 2 puntos de daño, así que defiéndete bien ya, pero el miembro de mi equipo se va a quedar inutilizado. ¡Ugh! Si rompemos su bombilla perderás ataque eléctrico. Eso es muy bueno saberlo, gracias. El estilo de lucha normal no es efectivo porque el tanque está muy bien defendido. Entendido. Ir a por la bombilla. Problema. Me gustaría cambiar de aliado una vez que ya sé eso. Pero por ahora... No me fastidies el aliado. A lo mejor la sobrecargo con mi propia tensión eléctrica. Eso no está roto. Sin tocar, sin tocar... ¡Aj! Sigo electrificado, pero no me ataca directamente. Esto es completamente inútil. Buen trabajo. No puedo esperar subir de nivel para cambiarme todas las medallas y se va a cagar. ¡Bien! ¿Tú que estás bien, Goombay? ¡Ech! Tío, qué mal me cubro. ¡Jesucristo se está enfadando que me lo ha contado! Ya verás cómo se despierte. Aquí no le voy a quitar vida. No tengo ataque. Suficiente. ¿Y mis objetos realmente es oveja, sueño, muñeco de nieve? Podría hacer algo, pero... ¡Uh! La caja, la caja, la caja. Ha llegado el momento. ¡Confía! Piedra, 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 piedra. ¿Ve? ¿Por qué no? ¡Ale! Ya compraremos más cajas, no os preocupéis. Ah, pues me había quitado más vida de la que pensaba. Sí, por defensa no me quita mucha vida. El problema es que fuera de aquí. Necesitamos sacar a la artillería. Estos son juegos de guerra. Y yo mientras... ¿Sabes qué? Chicho terremoto. ¡Uh! ¡No! Tengo el poder de Jesucristo justo y necesario. A lo mejor me quedo rezando mientras dejo que la bomba haga todo lo demás. ¡Uf! ¡Eh! ¿Y tu defensa? ¿No tenías dos de defensa? Eso te tendría que haber quitado menos. El poder de Jesucristo no se puede defender. ¡Aaah! ¡Eso duele! ¿Dónde has aprendido a luchar? En la iglesia, en la parroquia. Debes de estar haciendo trampas. Hombre, un poco sí. ¡Au! Es el poder de los espaguetis. No lo comprenderías. Eres un infiel. Yo mientras voy a lo mío. Tú a lo tuyo, bomba. Yo a lo mío. Aunque a lo mejor acabo usando lo del hielo. Eh, cuatro no está mal. Mejor que a lo mejor el terremoto le quita solo dos. ¡Auch! Tío, algún día me cubriré una de esas bombas. Y cuando ese día llegue... Solamente por variar... Tenía que haber cogido algo más de atacar, pero bueno. Muñeco de nieve. Me obsesioné comprando espaguetis y claro. ¿Esto le dará siquiera dentro del tanque? Eh, ven. Es una... No. Esto sería una guerra normal. Pero ahora, gracias al poder de Jesucristo, es una guerra santa. Por lo tanto, es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Ay, menos mal. Vale, Dios. Gracias a Dios. Literal. Monotema tenemos hoy. Pero bueno, sí. Y hoy y siempre. Desde que descubrimos que Mario... Se supone que tiene dos de defensa. Pero por probar y porque me sobran puntos y luego voy a comerme unos espaguetis... Sí, esto no le quita nada, pero... A ver cuántas veces puedo rebotar inútilmente. Es que... Como tiene dos de defensa, pero los objetos que he utilizado y la bomba, parece que... No. ¿Y los rezos? ¿No le ha afectado a la defensa? A ver si es que la defensa era mentira, pero no. Es verdad, es verdad. Sí, a estas alturas tienes que tener aliaos con bastante defensa. Aparte, me parece que alguien me ha podido chivar antes que Watt ignora defensas. A lo mejor esa era la coña. Deberíamos estar utilizando al aliado nuevo. Ah, lo siento mucho, bomba. Déjame utilizar guerra psicológica un momentito. Pero le vamos al nuevo y así además veo sus habilidades, pijo. Yo mientras... Vamos. Ahora sí que ha llegado el momento de unos deliciosos... Ha llegado el momento de la comida rica o con una cupasta nos vale. Tómate la comida rica. Para celebrarlo. Y ahora que me he aprendido a cubrir... ¿What? ¿Tú qué tienes? Ah, cargar el ataque de Mario pero eléctricamente. Esto no quiere decir que... Esto creo que lo que quiere decir es que los ataques de Mario se vuelven eléctricos. No que los ataques me suban con Mario, ¿verdad? Porque eso podría ser... Hace falta probarlo. Necesito probarlo. Vale, lo he medio cargado solo. Sí que es poder de ataque. No es que los poderes... No es que el ataque se vuelva eléctrico. Es poder de ataque. El minojuego es un poco distinto y lo he hecho un poco regular. Pero esto podría ser una cosa interesante. ¿Dura tres turnos? ¿O qué es ese tres que tengo encima mío? Experimento. Ataque normalito. Uh, ahora quito vida. Segunda parte del experimento. Sí que dura tres turnos. La pregunta es... ¿Y si lo vuelvo a hacer? De todas formas, creo que el ataque solamente sigue estando en uno. No en dos, ¿verdad? Sí. Vale. Es que quiero ver si tengo alguna forma... Quiero buscar alguna forma bizarra de derrotar al tío del dojo. Y digo, si esto me sube el ataque cada vez... Lo hago hasta el infinito y compro 10 setas de vida... Y tanqueo al tipo este para luego meter una hostia de 300 o algo así. Quiero hacer alguna cosa ridícula. Pero no, no funciona. Técnicamente, Goombario podría hacer algo parecido. Pero Goombario solo pega dos veces. La cosa sería aprovecharme de eso y el salto múltiple. Pero creo que ya... Es fliparse un poquito. Vale, bueno. De todas formas, le matamos ya como sea. ¿Quieres hacer los honores? Que no hemos visto aún realmente el electroshock. Arrepetidamente. Mira. El favorito. Aquí no hay que pensar. ¡Hostia! ¿Espera aquí? ¿Estás seguro? Esa no es la misma barra de pulsar arrepetidamente. Normal. Creo que me estás engañando. ¿Sabes qué? Solo un segundito. Reza. Ese ataque no es lo que me estabas contando. Es mentira. No es pulsar repetidamente. Creo que es mantener pulsado o algo así. No sé qué ha pasado ahí. O a lo mejor es que como a este tipo no le puedo electrocutar. Pone pulsar repetidamente pero... Le he dado rápido. Es un poco raro. Bueno, ¿qué más da? No usaré ese ataque nunca. Y ya está. Buffar a Mario podría interesarme. Pero bueno. Ahí te quedas. He intentado... He intentado la mitad del tiempo a pulsar repetidamente. Y la otra mitad por si acaso mantener pulsado. Y no era ninguna de las dos. No sé si es que tengo que darle extremadísimamente rápido que te mueres. Uy, uy, uy. Esto es subida de nivel. Me va a duplicar 34 puntos de estrella, señores. Se paga solo puntos de medalla. Obviamente. 21 es un número muy interesante. Porque creo que puede equiparme las tres medallas gordas. Bien, Yuppie. Hemos derrotado a los Sai Guys. Jejejeje. No erais muy duros, viejos y tontos Sai Guys. Estos Zoomers de verdad. No le tienen respeto a las generaciones anteriores nada. Ni siquiera. Tú ya no eres Zoomer. Tú eres... ¿Cómo se llama la siguiente? Ya no me acuerdo. ¿Alfa o algo así? No. ¿Era algún nombre de ese estilo Delta? Ni idea. Los he derrotado, ¿verdad, Mario? Sí, al final. Al final. Pero no comprendo tu ataque de electroshock todavía. Luego me cuentas de verdad cómo se hace. Ah, sí. Hemos venido a por la estrella. Lo había olvidado. Eh, guay. La reza a la bruja la verdad es que también renta bastantillo. Sobre todo cuando me da la experiencia. Uh, tenemos a la estrella capitán del barco. Ni siquiera. Eso es un almirante o un grumete normalito. No. Quería ver si había algo más por la sala. ¿Por qué me he acercado? A lo mejor podría haber habido algo secreto. Sería una guarrada. Fin del capítulo. Lo quedaba menos de lo que pensaba. Así que vamos a hacer la parte de Peach. yo creo nos la vamos a dejar hecha para recatar a la cuarta estrella Fortella Mario y su equipo derrotaron a la banda de los Saigai lentamente parece que la fuerza vital está regresando al una vez desolado cielo nocturno, pero las estrellas no brillarán mientras Bowser tenga en sus garras la varita estelar todavía quedan tres estrellas por salvar más el típico mundo final de Bowser supongo donde estarán retenidas pues luego me lo cuentan continuar y ahora hacer cositas con pH ¡eh, centellas o guardias! han dejado de prestar más atención, si no han hecho más que escaparte salgamos de aquí, a lo mejor descubrimos algo que pueda ayudar a Mario ¿cree que podremos seguir utilizando el paseo de sus secretos? oye, y eso de ayudar a Mario, la centella ya hace tiempo que no baja a decirnos na ¿crees que Bowser habrá descubierto ya que existe el pasadizo? si nos ha visto girar el pasadizo eh, creo que podremos usarlo Bowser no se ha dado cuenta de nada da miedo, pero en realidad es completamente tonto salgamos de aquí, venga ¿y me vas a hacer darle al botón otra vez? esto lo podíamos obviar ya, ¿no? una de estas veces no creo que haya nada nuevo en la habitación ¿a qué sitios creéis que podremos ir? uh, vale, espérate un momento linterna es igual a malo vale, por ahí no se puede esto no fue donde entramos el otro día sí, a la biblioteca y dije hay una cosa ahí arriba que deberíamos poder coger a lo mejor tengo que ir al segundo piso era una estrella, iba a decir era una seta vital, me parece, además que quieras que no se renta y por ser renta quiero decir he comprado un montón y las he convertido luego en filetes de seta que no he llegado a utilizar ninguno pero bueno, da igual las setas de vida las necesitaré porque hoy y cuando digo hoy quiero decir esta semana borras ¿qué, princesa Peach? ¿sabes que no puedes salir de su habitación? estoy andando en sueños lo siento pero tiene que volver allí me dicen lo siento por lo menos aunque luego lo de grititos y patadas sigue pasando ok, fallo mío no me lo restrigues ¿está bien, princesa? ¿le han hecho daño? no, estoy bien gracias, gente ya ha sido una estupidez debo tener más cuidado ya, era la impaciencia de todas formas lo que la seta esa estaba por arriba no por abajo o sea que creo que estaba yendo inútilmente para allá lo extraño es que me dejen ir por aquí no puedo ir si me dejan ir a lo mejor es que de verdad hay algo a lo mejor se puede subir desde ahí abajo una vez más solamente esta vez iré con cuidado de verdad, lo prometo podías ir un poco más rápido aaaaaaah tun 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 aaaah he puesto muy cerca de aquí me he metido en el siguiente mi ala como llego hasta ahí arriba no puedo subirme a la silla y saltar es que realmente esta no puede saltar he venido para nada completamente como llego ahí arriba siquiera que tampoco es que super necesite esa seta pero está mejor teniéndola yo que no teniéndola me cago en en esos libros podré escalar porque realmente no hay forma de subir ahí arriba a lo mejor simplemente cuando vengamos eventualmente al castillo con Mario aquí no podríamos escalar por los libros para subir a lo mejor simplemente cuando venga eventualmente con Mario la cogeré en ese momento es que no me acuerdo ya digo hace años y años que no jugué al juego este pues eso hemos perdido un rato bueno creo que no puedo coger esa seta vamos a seguir golimmeando cuidado con el foco que vas a alumbrar a alguien a ver una tontería esta no es nuestra habitación ah no pensaba que esta era nuestra habitación y esta porque no hay guardias en la puerta delante de ninguna ah porras eh eh quien eres tú soy la princesa de la piz y tú quien eres solo porque tengo la impresión de que en la otra habitación pueda haber algo y obviamente una habitación me va a hacer avanzar en la historia y la otra no vamos primero a esta yo juraría originalmente no era esta la habitación donde me dejaron encerrado tú eres algo y tú el poder de jesucristo también porque puedo tener dos super recargar porque peach puede rezar pero da igual oh mire eso que cofre del tesoro más bonito si te gusta es un cofre del tesoro misterioso que ha pasado de generación en generación en mi familia aquí en el castillo nadie lo ha abierto de verdad que misterioso un cofre del tesoro eso es este cofre está conectado a otro cofre del tesoro misterioso en algún lugar del reino champiñón o sea podemos guardar objetos aquí para mario dicen que puedes meter cosas en este cofre y sacarlas del otro no es misterioso y porque no te metes tú en el cofre que cabes y sales donde quieras el que esté el otro cofre así que donde está wow es genial así que donde está el otro cofre eh donde no puedo recordarlo cuando conseguimos esta superprisa ah pero es cuando mario está en peligro no es lo mismo que ya tenemos que no me ha funcionado pero a lo mejor solamente es peligro ligero y no peligro mortal como la otra medalla que no me sirvió de nada pero bueno mira dos medallicas seguramente entonces con la princesa sí que pueda conseguir la seta y sacarla con mario es el cofre misterioso no sé qué puede entrar dentro bla 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 creo que a lo mejor sí que podré conseguir la seta con Peach pero no me voy a comer la cabeza no la necesito pero sin embargo las medallas se agradecen ahora sí eh eh ¿quién eres? soy la princesa Peach ¿y tú quién eres? ¿no deberías decir esas cosas cuando te están persiguiendo los Saigais que al fin y al cabo eres un Saigai también del ejército de Bowser hola princesa Peach todos me llaman Dragon Guy por alguna razón ¿no eres el mismo que estaba en la caja hace cinco minutos? ¿cómo has llegado hasta aquí tan rápido? supongo que tendré que decirse hola rey Bowser no debes salir de tu habitación pero tengo mucha hombre haremos una cosa no solo diré si me traes algo delicioso ya pues las tartas las tengo yo y no he encontrado al cofre para pasartelas así que princesa Peach ¿qué dices? ¿me vas a cocinar algo? oh porras ¿te gustan los espaguetis? a todo el mundo le gustan los espaguetis ¿qué estoy diciendo? me encantaría cocinar para usted señor Dragon Guy pero no tengo ingredientes ni utensilios excusas eso no es problema hay una cocina en el piso de abajo es de cinco estrellas es es mi propio castillo ¿puedes cocinar allí y no habrá toads que cocinen para nosotros? o los ha echado todo Bowser por la borda toma necesitas esto es la llave de la puerta que conduce al piso de abajo ya puedes entrar en la cocina pues mira que bien a ver pues a lo mejor no hubiera hecho falta que hubiera hecho lo de guardar y cargar eh bonita llave ¿no? ahí le han puesto más personalidad me sentaré aquí y espero que me traigas mi delicioso la comida vale vale espérate sentado espérate porque toda la comida de cocina sabes dónde va efectivamente a la caja para Mario a ti te van dando ah sí se me olvidaba ojo hay muchos guardias así que ten cuidado ok pues nada cada loco con su tema fuerte porque tenemos una habitación con una sola ventana con una mesa de comedor ¿qué hacemos ahí en esa sala? da igual como tenga organizado el castillo la loca esta ah vale esta es la sala principal pensaba que estábamos un piso más abajo ya entonces no es aquí donde sí que estarán los guardias en la derecha no nos encerraron una habitación por la derecha ¿por qué estás yendo para arriba? no te tocaba ir para arriba me gustaría ver en la derecha un momentito antes de nada porque la cámara no apunta por defecto para allá o sea que podría haber algo y luego aquí tenemos otra llave más muchas decisiones vayamos al jardín a ver a los fantasmas esto es la cocina eso es mentira aquí estaba el desván esto es la misma estructura del castillo del número 64 cuando habéis remodelado esto y habéis puesto una cocina aquí aquí estamos las escaleras para bajar abajo o al jardín a ver a los fantasmas bueno aquí está la cocina así que ¿qué hacemos primero? quiero ver las otras salas dime que puedo salir porque no he vuelto a guardar rápido un sándwich ¿princesa peach? parece un buen libro de cocina vamos a usarlo ¿y por qué poner el libro de cocina en el sitio más apartado? ¿qué tal centella? algo que tenga buena pinta espere un momento oh ¿qué tal esto? tarta especial de fresa ya hemos hecho tartas nosotros las hay mejores ¿no prefieres eléctrica? ¿o un caramelo de limón? suena bien hagamos una vale centella léeme la receta no me van a dejar salir ¿a que no? no me van a dejar salir bien escucha atentamente primero ponga el azúcar y los huevos adelante princesa peach avísame cuando haya terminado y diré que hay que hacer a continuación vale espérate sentado estamos cocinando tendremos que salir a darle la tarta ¿verdad? o sea puedo explorar esas dos habitaciones ¿verdad? que no me toques los ídem has cogido los huevos que me está tocando la centella ¿y dónde los pongo aquí? vale y esto es un molde para tartas azúcar sal uh tentador sal vale hecho ya ha terminado vaya que sí vale vamos al siguiente paso ahora mezcla los ingredientes en el cuenco todo listo todo listo cuando diga pulsea lo más rápido que pueda ya pero ahora ya no sé si pulso lo más rápido que puedo porque la centella este el megavatio por hora me ha quitado la confianza con su minijuego pero vale 10 segundos para mezclar la masa está preparada ¿por qué no? tampoco te comas mucho la cabeza si es para el tipo este no le des muy rápido no le des muy rápido de hecho tómate un descanso un poco más y ahora eso es buen trabajo está bien maravillosamente bien vale sigamos entonces con el siguiente paso ahora ponga la harina y la mantequilla en el cuenco adelante princesa peach avísame cuando haya terminado y diré lo que hay que hacer a continuación me pregunto si haces alguna cosa en cierto orden que no tenga que ver con las instrucciones podrás hacer otra receta ni siquiera me acuerdo lo que me ha dicho mantequilla y harina le puedo echar harina pero la mantequilla no que muy mala para la salud ale supongo que será esto la mantequilla ah no es nata uh detergente para adentro fantástico siguiente vale cuando termine descargar los ingredientes en el cuenco échalos en la cazuela a mezclar otra vez va a quedar estupenda siguiente paso ahora caliente la masa en horno durante 30 segundos vale vaya al horno ah que es un poquito de legionela no hace falta que aguantemos los 30 segundos enteros no meta la tarta en el horno con A pulsea otra vez cuando crea que hayan pasado 30 segundos y saque la tarta del horno esta parte no se puede repetir así que tenga mucho cuidado vale por favor meta en el horno ahí estamos ah que ya ha empezado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 suficiente ya ha terminado vaya que sí y si te digo que no que si esta parte decía que no se puede repetir coloca tarta encima de la masa para que se enfríe y va a hacer y se va a derramar todo porque vamos esto no se puede comer ¿no? vale esta es la última parte vamos a decorar con nata y fresas a lo mejor el detergente lo podías usar en esta última parte en lugar de antes nata y fresas nata y fresas agua aquí tiene que haber a lo mejor más recetas que se puedan hacer o algo así pongámosle un huevo de decoración maravilloso y en lugar de fresas en lugar de fresas es que realmente no hay nada pongamos una fresa que parezca ahora la nata esa parece otra cosa pues ¿cuántas variantes puede haber aquí? porque tiene que haber distintos dibujos seguros para recetas mal hechas bueno pues da el pego más o menos ya ha terminado alguien va a terminar si lo conseguimos buena pinta tienes vamos a ir a usar al dragon guy no me hago responsable ah porras no voy a poder explorar las otras salas ¿a que no? con la tarta en las manos oh no 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 me hagáis esto ah porque bueno vamos a ver lo que ocurre por lo menos aquí tienes oh he esperado mucho y más vas a esperar gracias no pues que asco es horrible ¿dónde te han enseñado a cocinar a una autoescuela para camioneras? bueno la cocina es horrible de cocina o algo así ¿qué letras has usado para hacer esta monstruosidad detergente? fueron los que fueron esta clorca no eran los correctos me hace hacerlo otra vez no hay pensaba que el diálogo por lo menos sería más gracioso como lo tengo que repetir quiero ver esas dos habitaciones obviamente ahora si hubiera sido un poquito listo tendría que haber guardado después porque no me esperaba que me hicieran hacer esto vale repetición de la jugada de nuevo ahora ya lo haremos bien sin tanta coña pero bueno hostia pues lo de medir los 30 segundos no es una cosa fácil de hacer la primera vez si no tienes un bueno intentas vamos tampoco espero que sea espero que no sean super exigentes con los tiempos y esas cosas para luego cuando sí que vayamos a hacerlo bien pensaba que ocurriría algo si lo hacemos mal y el resultado iba a ser eventualmente el mismo nos devuelven a nuestra habitación pero con una recompensa peor o sin recompensa pero no bla 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 hazme un sandwich eso me pasa por haberme puesto hoy a hacer cosas de cocina ahora me dicen que lo haga bien y esto no puede ser he tentado mucho a la suerte pero es que los espaguetis son los espaguetis vamos a ver hay con cosas que no se juegan vale vámonos ahora es cuando vamos a no entrar aquí abajo por si las moscas se supone que he guardado gírate para arriba pero no mirando para acá pues si que he guardado menos mal era una comprobación lo he hecho a posta oye no me has visto está haciendo trampas exige un recuento de votos espero que por lo menos haya algo gracioso en estas salas o útil hola ¿hay alguien ahí? prioridades cuando Mario está en peligro solo recibo la mitad del daño pero esto si que tiene que ser peligro peligro no super peligro ¿verdad? porque si no no tiene sentido con uno de vida que reciba la mitad del daño literalmente no me sirve de nada no es la más útil del mundo una siestecita qué pijo y quién eres tú haces aquí oh no me han cogido eh princesa Peach está bien damos gracias está bien damos gracias a las estrellas sí de eso sabemos mucho eres un toad del castillo ¿cuánto tiempo ya has escondido aquí? desde que llegó Bowser tenía tanto miedo de que me cogieran que me metió en este armario voy a estar escondido aquí hasta que venga Mario y nos salve a todos princesa Peach usted también tiene que esconderse póngase a salvo ya pero es que ahí es un poco angosto ¿no? tiene unos estándares un poco más elevados la princesa pensaba que me ibas a ofrecer tu escondite como un caballero pero no gracias no pues a lo tuyo vale vayamos al otro sitio tío tengo un problema había visto la lámpara y lo primero que he pensado dios una pieza de estrella ahí arriba no es simplemente la lámpara joder ¿a dónde te vas a girar? que a ti te gusta ser un poco errático gracias uy pensaba que se iba a girar para arriba como antes pero no dejarme ir a la otra sala y han tapiado la puerta que solía haber allí ¿cómo se supone que vamos al voy a decir mundo fresco no recuerdo si era el mundo fresco o la fortaleza creo que era el mundo fresco la puerta que había aquí maldito mario 64 ok qué pijo es esto por cierto escaleras que podemos usar ¿cómo? hace un momento has subido para arriba estamos renovando la habitación nada aquí no hay nada jo ¿de veras? pues bueno supongo que cuando vengamos con Mario inevitablemente aquí sí que habrá algo posiblemente vale ahora sí y cuando digo sí quiero decir nos toca darnos el viaje porque hay que guardar esa medalla aunque no la voy a usar con casi toda la garantía de que no la voy a usar voy a meterlo en el cajón eventualmente Mario encontrará alguna forma de poder utilizarlo y ahora sí vamos a hacer la tarta en serio Dios qué pérdida de tiempo pero bueno oye ¿y cuál creéis que sea el nuevo poder que nos va a dar la estrellita? supongo que sea algo de agua ¿no? bien estamos listos para cocinar eventualmente tú me caes muy mal ¿me vigilas la puerta que quiero entrar? bien ahora sí recetas explícamelo aunque tampoco que tenga mucha complicación pero bueno me ponen tantos ingredientes que digo me pregunto si habrá algún easter egg si utilizas ingredientes diferentes espero que tengan sentido nunca lo sabremos miré las recetas para que me lo haga la Tetais pero no esto de cocinar nosotros es más complicado bien escucha lentamente primero azúcar y huevos no sería mejor poner primero los huevos y luego el azúcar ¿no? pero bueno si lo dices en ese orden azúcar ahí en el fondo y huevos define huevos porque me dice que he cogido los huevos pero yo solo he cogido uno que es grandito pero a mí me daban dos ahora mezcla los ingredientes y esta vez échale un poco de ganas colega 10 segundos oye que si lo amasas mucho si lo mezclas mucho luego también es peor que se queda ahí como gomoso está bien sí vale sigamos entonces con el siguiente paso ahora ponga la harina y la mantequilla en el cuenco harina y mantequilla sal mantequilla vale no os digo a lo mejor no hay mantequilla siempre podemos batir la leche mucho para hacer mantequilla pero ¿qué más? echarlo en la cazuela por fácil esto tendrá una pinta mejor distinta o la pinta siempre es la misma hasta el final y luego ya te dicen no mira lo has cagado siguiente paso ahora caliente 30 segundos aquí va a estar la trama y por eso voy a guardar meta meta trata en el horno con A pulse A bla 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 30 segundos tírale ahora puedo mirar el tiempo en el open broadcast caster si solo me hubiera fijado en qué tiempo ponía cuando ha empezado pero no me he fijado así que será aproximado 30 segundos creo que es más o menos ahora ya terminado puede es un definitivo puede coloca la tarta encima de la mesa para que se enfríe oye pues 30 segundos no está mal buen horno la imagen por ahora es igual ojalá se notara en la propia imagen si ya la has empezado a hacer mal pero bueno vale esta última parte vamos a decorarlo con nata y fresas nata nata es igual que lástima ojalá se hubiera notado antes hay mucho peor el resultado que claramente se viera que estaba cagao ya bueno pues parece algo ya ha terminado por qué no qué buena pinta tiene vamos a llevarse a la otra con guy la otra tenía la misma pinta y sin embargo era veneno pero bueno y no podemos entregarle esta tarta a Mario que esta se la hemos hecho con ganas aquí tienes oh he esperado mucho y tanto pero porque he viajado a través del tiempo para poder coger una medalla que no voy a usar gracias y ver una sala que no sé muy bien porque tienen como celdas oh 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 delicioso está muy 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 bueno tú no eres el mismo de antes esto ya lo he vivido está muy buena no me había sentido así nunca a lo mejor no es el mismo que el de abajo son primos para el recete no te contaré un secreto una de las estrellas está en el monte la balaba en isla la balaba original el nombre esa isla está al sur centella no te quedes mirando ves a contar su lamario que la última vez no le contaste nada deberías decir su lamario pero dile también que la estrella está custodiada por una horrible piraña lava ah ha de tener cuidado me voy a tener que volver a equipar el ataque de hielo que no hace nada yo no odio a mario por eso te cuento esto ok oye la cubertería es tuya o la has cogido del castillo bueno da igual centella lo has oído monte la balaba la estrella está prisionada en el volcán a mario le podría servir esta información ¿verdad? por eso no se la contaré sí centella siento pedirte tantas veces pero puedes ir a decírselo a mario la última vez no me dijo nada por supuesto iré ahora mismo no sé a dónde porque la última vez a mí no me fuiste a ver volveré enseguida princesa Peach ¿qué son todos esos gritos callados? ah eres la bruja esta piruja como te llames vaya eres tu princesa tienes que estar callada y no en la cocina esto ni siquiera es la cocina es de nuevo una sala con una mesa por algún motivo que no lleva a ninguna parte eres una prisionera y como tal has de estar ¿qué? ¿pero qué estás haciendo fuera de tu habitación? guardias coger a la princesa yo creo que no gusta no si ya no pero ay por cierto vamos a ver al poder nuevo pensaba que también me pedían guardar después de las escenas de la princesa sobre todo cuando se alargan tanto como esta hay aire fresco te has estado atrapado tanto tiempo necesito algo de ejercicio no has cambiado nada tú me llamo fuerte ya Mario debo agradecerte que me hayas rescatado ahora me toca a mí ayudarte observa la energía estelar de Mario sube a 4 puntos eso es bueno nada menos puedo usar relajación o nuevo poder estelar ¿cómo que relajación? dame algo que quite vida con relajación puedes bajar el ataque de todos los enemigos no está mal pero si están muertos su ataque baja a cero para algún jefe puede ser útil tal vez llame siempre que estés en problemas eso más subirme la defensa yo vendré rápido a ayudarte en la batalla ahora debo regresar a mi viejo y querido refugio estelar centella va a venir a vernos de verdad pensaba que lo decía de coña por esto tengo una nueva centella es mejor que tú lo tengo aquí detrás aunque es un bebé pero aún así tiene más chispitas que tú es más centelleante Mario Mario tengo noticias noticias del castillo muchas estrellas tenemos por aquí ups honorable estrella hola como te llamabas tú eres centella ¿no? lo has dicho de casualidad eso es jovencito que ascendió hace poco al valle de las estrellas al refugio estelar ¿qué? ¿recuerdas mi nombre? creo que a todas las estrellas novatas las llaman centella pero jajaja por supuesto sos como una familia en la que dejamos de hablarnos cuando ocurren problemas y esas cosas yo estoy impresionado no todas las familias son funcionales jojojo no te alborotes amigo estoy seguro de que conseguirás grandes cosas ahora debo irme adiós centella a mario wow he hablado con fortella el honorable espíritu estrella realmente se tiene tal oportunidad incluso en refugio estelar estoy temblando ¿de qué venías a contarme? ups lo siento tengo noticias importantes del castillo de acuerdo con la información que hemos obtenido la princesa peach y yo ya no te des tanto menos menos lobos caperucita parece que uno de los honorables espíritus estrella está retenido en monte la balaba en isla la balaba ya lo podríamos haber deducido no podrías creer cómo ha conseguido la princesa esa información haciendo un pastel la última vez que nos prometió un pastel tuvimos que conseguir 120 estrellas y luego ni pastel ni por bueno no si técnicamente en los créditos había un pastel pero creo que los pasteles que le promete a mario son alegoría de otra cosa espero que te sea de ayuda me vuelvo con la princesa peach mario como siempre te deseo buena suerte la princesa y yo seguiremos buscando información útil o sea pues eso haciendo pasteles y pontúnicas vale pues nada te ha quedado claro a mí también vamos a guardar y lo dejaré aquí porque el próximo día me quiero enfrentar al tipo de un momento un momento un momento ya que venimos nos pilla de paso es un nuevo capítulo nuevo capítulo significa efectivamente what eras what eres what tradición que tenemos que hacer siempre venir a la ciudad a comprar medallas es que de estos no gasto normalmente pero esto si no es un comando de acción ataque sube 1 si no baja a 0 lo voy a comprar y luego me lo explicas lo sabía mario sabía que tenías buenas copas las medallas esta es muy buena todo nada 100 monedas 4 puntos tío son muy caras de puntos estas medallas pero la compraré igualmente si me van subiendo el ataque cada vez que hago cosas y se va acumulando pues podría ser interesante ahora normalmente suele tener 4 medallas que te conozco ah me has fallado me has fallado es que estas dos me interesan menos las voy a comprar también sí pero me interesan menos que lo sepas porque simplemente me dan más vida máxima y más puntos de flor máximo si precisamente he cogido puntos de medallas para no subirme la vida y la flor para ver si me puedo poner cosas alternativas e interesantes porque me cuestan lo mismo los puntos de medalla creo que me cuesta equipármelos que si hubiera subido el nivel y me hubiera puesto esos puntos para empedar yo quiero cosas raras bueno para el próximo día intentaré hacerme alguna configuración a ver la configuración por cierto he ido a guardar y al final me he vuelto para atrás sin guardar la configuración seguramente se va a parecer a algo como esto no el martillo terremoto se va a quedar por si las moscas por si acaso me lo quito todo la configuración sea algo así lo más probable ya está configuración realizada buen trabajo equipo el problema es que entonces no puedo hacer el ataque de atacar más veces no no puedo ni siquiera voy a tener que pensármelo un poco mejor pero la base quiero que sea algo parecido a esto a lo mejor puedo sacrificar la defensa e ir completamente a lo yolo pero quiero definitivamente estos dos puntos de fuerza están dentro será esto más el chilo terremoto puede que me lo desequipe para esta batalla el salto rebote un momento puedo tener entonces el salto rebote lo tenía puesto entonces sí que me lo puedo poner salto rebote más fuerza más fuerza más defensa y luego a lo mejor lo de cubrirme que me dé más defensa todavía de nuevo será algo parecido a esto ya veré lo que cambió a lo mejor sacrifico la defensa yo quiero ir literalmente todo o nada esto quiere decir que utilizar comando de acción quiere decir que si voy al ataque no me va subiendo el ataque cada vez más porque me interesa o tengo que utilizar el comando este específicamente no sé tendré que experimentar para ver cómo funciona y luego podría ponerme yo tengo un montón de aquí de más vida más pf no los pienso usar super eludir siempre es agradecido y con eso más o menos estamos listos si pudiera ponerme lo de que los aliados cambiar en un solo turno me lo pondría pero no me lo voy a poder permitir vale ya lo he visto esto es peligro en mayúsculas esto es súper peligro lo otro es peligro normalito me pondría a lo mejor cuando consiga la otra medalla me la pondré la de aunque qué coño si voy a ir al suicidio a lo mejor podría en algún momento usar megaprisa me gustaría poderme poner eludir daño o ponerme que el enemigo falle ahí es donde va a estar un momento la variable seguramente pero bueno lo voy a dejar así luego le haré algún cambio posiblemente compre un montón de ay dios soy lento me muero como va esto soy demasiado lento diles que llegaré dentro de tres semanas al punto de guardado me he equipado me he desequipado la medalla de poder mover ligeramente más rápido claro no recuerdo si estamos curados o no pero por si acaso que antes no lo hice tiraré una siesta lo dejamos aquí no ha sido súper largo hoy pero bueno quería hacer live stream porque quiero avanzar con el paper mario porque como la semana que viene la semana pasada no pude hacer live stream porque no estuve digo vamos a vamos a hacer hoy dos porque salen juegos es que macho estas épocas salen muchos juegos no lo puedes ir y me gustaría cambiar pasar del paper mario a otra cosa pero bueno ya será el domingo mañana seguimos con finish right que es bueno con bueno esa torni eso sí que va a durar hasta el fin de los tiempos va a ser más largo que nada pero bueno lo intercalaremos con otras cosas se acabó por ahora adiós de los tiempos Gracias.